Jajaja, Ramón Los Millones, Alfonso El Rey Sin, Nayo Estudio, Alexander Escobar, Julio Prat, Leandro Belliudi, Guillermo que mamaya, Joel La Balba, Fá es la matemática, no el Pá, Bló, la van en los controles, una vaina en vivo, desde la macate.net, esto también va para los pokers, J.K. El Colegio San Benito es el más grande, tiene los mejores profesores, J.K. me llamó para hacer esta canción, sin mucho pretexto yo le dije vamos a esto, y con el grupo Belliudi nace la primera edición de Capea San Benito. El Colegio San Benito es el más grande, tiene los mejores profesores. En esta vuelta yo vengo para explotar, a todo el que me tiene demás se va a desbaratar. No me dicen que hacer, pero tú esta vaina yo me la sé, mi letra va más rápido que una guagua de la C, tanto que el que me escucha coge vitamina C, San Benito, un lugar nítido, esto no es escrito rey, pero Jesús aquí sigue siendo el rey. Este crew no coge esa, haciéndonos dueños de toda la empresa, nuestras carteras recibiendo todas las remesas, cazando mujeres como si fueran presas, jajaja. Y en la noche yo sentía que un calor me rozaba, pero era un examen de lugo que tocaba en la mañana, cuadernos, lápiz y lapicero, es lo que nos rodea compay el día entero. Esperando pa' dámela, estoy loco por ponértela, por calmo una UCI que está ready pa' sobatela, nunca se debilita, tampoco se encaquilla y tú me avisas, si tienes problemas con el que improvisa. Maniga, ahora te digo que lo que compay, tengo la cotorra que te va a dejar suzay, la lírica maestra que te va a dejar por ahí, y recelé a Belludy pa' no hallarte por ahí. Yau, yau. Tenemos la matemática, que a ti te envenena, fabrico el número que te corre por las venas, subo en su nota y dale en vuelta a su cabeza, para no estar mal, Marta Morena. Es otro día, llama en el colegio de San Benito, estamos haciendo rap y eso no me gusta nada, al llegar al colegio, luego me ve entrar, y yo ni lo miro, porque sé que me va a quemar. Entra Pablo, el más bacano, sabe que es lo que es que venimos improvisando, café del San Benito, lo estamos burlando, con todos los noventa, que estamos sacando, vamos a terminar, grabándonos. Wey, llego Belludy en la cuquilla, ya van trece años, tres años, completivo en la cotilla, yo lo paso siempre, con un par de chivos en la rodilla, y los quemados son, y me paro de la silla. Wey, yey, que estoy chelchando, cuidado si me quema. Este es el San Benito, mi colegio de chiquito, donde aprendí a leer y escribir de chamaquito, pero estoy en tercero y estoy loco por acá va, porque Jackie jode mucho poniéndome a cantar. El colegio San Benito es el más grande, tiene los mejores profesores. El colegio San Benito es el más grande, tiene los mejores profesores.